Con nosotros, todos ahora en el chat pongan desclamación play Se compran colchones, tambores, refrigeradores Hola, ¿cómo estuvo tu día loca? Saludos desde Costa Rica, un saludo hasta Costa Rica Cositas bellas, ya feliz, la verdad, bueno O sea, feliz de tener salud y bienestar Sin embargo, te confieso que hoy no fue uno de mis mejores días Pero no quiero que termine igual de mal Así que por eso estamos aquí triunfando Y vamos a explicar las carreras, papu Así que si quieres, invita por la exclamación play ¡Exclamación play, chas! ¡Exclamación play para que puedan ser parte de esta nueva carrera! Te quedamos... ¡Ay, Iván, un saludito para ti, thank you! Y recuerden... ¡Pero no!